...de los integrantes de la lista, del doctor Brandán, aprovechando el rubro en el que cada uno está, lo aprovecho a Martín y le pregunto sobre el tema de los chacinados, puntualmente. Colonia Carolla se destaca y se ha hecho conocido, se ha logrado la indicación geográfica, lo que no es un dato menor. Ahora, ¿se podrá conciliar a todos los productores de Colonia Carolla? ¿Es eso un anhelo, una posibilidad? Digo, conociendo, has venido desde chiquito, digamos, mamando toda esta situación. Sí, mira, Chucho, nosotros, en lo que estamos trabajando hace ocho años sobre lo que es la identificación geográfica, se ha ido invitando a todos los productores de la zona, algunos han participado, si bien en los comienzos era mucho más masiva la concurrencia, después se fue desgastando y se fue mojando poco. La idea que tenemos en el grupo, en el área de producción en la que estamos trabajando es involucrar a todos los del sector. ¿Se puede? Te lo pregunto. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿O hay una cuestión de idiosincrasia, de que no se puede unir? Sí, es una cuestión de idiosincrasia. ¿Pero cuál es esa idiosincrasia? Digo, que cada uno hace lo suyo, cada uno se cuida. Pasa que sí, antes se trabajaba, esta idea se viene formándose mucho, ¿no? Sí. Y siempre ha ido fracasando. Bueno, hoy por hoy creo que las personas que estamos dentro de la IG somos, dentro de todo, gente joven. Sí. Que estamos abriendo la puerta a trabajar juntos. Bien. Que es la idea, ¿no? La idea del espacio que estamos conformando con Gustavo es esto de incluir y trabajar juntos, proponiendo el acercamiento de todo lo que formó parte del yubro, ¿no? Sin egoísmo, si bien cada uno obviamente tiene su negocio particular, pero creemos que trabajando juntos vamos a lograr muchas cosas concretas para el sector. Se puede. Un caso claro es, y a copiar, nosotros siempre hablamos, el tema del producto de vino, que trabajando juntos y agrupándose han conseguido muchas cosas, ¿no? Importante para su sector. Queremos replicar lo mismo en el sector nuestro. Bien, aprovecho y le pregunto a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿con qué proyectos encarás o cuál es la idea de sumarte también a esto? Bueno, muy buen mediodía para todos. Y bueno, más o menos yo, Ale, como vecino de Colonia Carolla, como parte de uno de los grupos culturales que ha marcado siempre una diferencia en Colonia Carolla, como hijo de comerciante también, bueno, me sumo a Proyecto Carolla por una invitación de Gustavo, y más allá de esa invitación, sentirme identificado con muchas cosas y pensamientos que él tenía sobre qué cosas podían venir para que Colonia Carolla pudiera avanzar. ¿Qué es lo primero que harías si te toca ser electo? O por lo primero que te pondrías a trabajar. Bueno, sobre todo, la semana pasada estuvimos en un programa, y bueno, me decían, vos como consejal, ¿cuántas ordenanzas? No se trata de hacer ordenanzas. Pienso que hacer 90.000, 100 ordenanzas, lo que hagan falta, no bastan si no escuchas a la gente. Bien, pero ¿qué te dice la gente entonces? ¿Qué es lo primero? Lo primero que te dice la gente en Colonia Carolla, y el reclamo que viene de hace muchos años, el tema de infraestructura, el tema de calle, de la mayoría de toda la gente, necesita un cambio en lo que es la luminaria, en seguridad. Y un montón de cosas que creo que son las que, como vecino, Ale, es la que se hablan en una mesa familiar. Y por eso digo, la idea era plantear esta charla también, escuchando a los vecinos. Exactamente. Por eso arranco con el reclamo más común que hoy, el tema de las calles, habiendo desde una calle que tiene pozos, hasta otra que se inunda como la 48, y que los vecinos muchas veces sufren la inundación en su vida. Por ejemplo, el tema de desagües, que es muy importante para Colonia Carolla, hacer una planificación sobre eso, y sobre todo gestionar. Creo que Gustavo tiene esa capacidad, tiene los contactos para hacerlo, pero como vecino también, que uno va y paga los impuestos, necesita una respuesta corto y a mediano plazo. Bien. En verdad, hoy creo que no se está dando, pero vuelvo a decirte, Colonia Carolla es muy grande, pero se pueden solucionar las cosas gestionando. Bueno, hay gente que está mandando mensajes, ya le pregunto a Mariano también cuál es su idea de trabajo y de aporte. Es bueno que quienes nunca militan en política se sumen y participen, especialmente en Colonia Carolla, porque son siempre los mismos los que ocupan los lugares políticos, y así está la colonia sin que avance. ¿Se puede avanzar? Si se lo proponen, dice Mario. Mariano, ¿cuál es tu idea de trabajo? Digo, ¿difusión o la idea es involucrarte en algo más? Buenos días, antes que nada, Chucho. Sí, nosotros, integrando Proyecto Carolla, nosotros tenemos una visión principalmente de la política, desde la participación ciudadana, por eso decidimos involucrarnos activamente, desde en lo personal y también desde el grupo en el cual pertenezco, creemos que el vecino, el ciudadano, tiene que ser el principal actor, ¿no? En las decisiones políticas, de todas las decisiones de las políticas públicas de una ciudad. ¿Y cómo van a ser para que eso sea factible en la realidad? Porque, digo, cuando vos planteas que el vecino sea el principal actor, bueno, ¿qué herramienta le van a dar a la gente para que, bueno, cuando haga algún reclamo tenga respuesta rápida? Principalmente organizando y revitalizando lo que es la función y la figura del centro vecinal, articulando todos los centros vecinales de manera que, y también pensando que el centro vecinal proponga ideas de lo que pasa en el barrio, y también proponiendo que el Consejo Deliberante no sea un órgano del Estado estático, sino que se abra, que vaya al barrio, que de manera, bueno, hemos estado charlando dentro del grupo, una de las ideas fuertes es decir que el Consejo Deliberante sesione una vez en cada barrio, con la posibilidad de que los vecinos puedan tener un contacto directo y abierto con cada integrante del Consejo. Bueno, estamos charlando con los integrantes del Proyecto Carolla, está el doctor Gustavo Brandán, que encabeza este proyecto como candidato a intendente, y bueno, aprovecho, ¿cómo están los números? Le pregunto a Adolfo, ¿eh? ¿Adolfo? Alfonso. Alfonso, perdón, Alfonso, integrante que se postula para el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo están los números en Colonia Carolla? ¿Qué sabe sobre esto? ¿Con qué se puede llegar a encontrar? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Sí, yo estoy ahora empapándome en el tema, estoy en la parte del agro, ahora para esta zona, el tema de los números ahora los tenemos que hablar con los que están a cargo, porque todavía no nos podemos empapar mucho porque no nos dan muchos datos de la realidad que hay ahora. ¿Están escaseando los datos de lo que pasa ahora? Sí, y por ahora sí. No se sabe bien cómo están los números dentro de la municipalidad. Bien, es un dato preocupante, pero imagino que los números se van a brindar, ¿no? Y nosotros, más que todo el tema que nos unimos todos, que somos independientes, te cuento una anécdota que me tocó la semana pasada. La semana pasada me reuní con dos postulantes de intendente. Y hablando con uno me dice, oh, dice, postulado en una lista, dice, qué mal, dice, enojado, chau, dice. Y me habla otro futuro intendente, no voy a dar nombres, por supuesto, y me dice, oh, te felicito, dice, que te hayas metido en la política, que pongas ideas, que sean gente independiente, dice, ¿cuánto nos juntamos a tomar un café, dice? Qué diferencia de política, y eso es lo nosotros que apuntamos para un futuro. Que el que está del otro lado, esté con nosotros también dando ideas, aportando soluciones para todo. Claro. Porque estamos todos en la colonia, ¿no? Que sean de un partido o de otro partido. Claro, más allá de la diferencia ideológica, que todos tiren para el mismo lado, más allá de quién le toque gobernar. Que siempre hacía la idea de Gustavo, de que todos participemos, aunque estén del otro lado, de otro partido. Bien. Interesante, ¿eh? Interesante cada propuesta. Está ahí como, bueno, lamentablemente el tiempo a veces es bastante corto, pero me parece que tienen un dato de cada integrante, como para ir charlando sobre este tema. Hay otras cuestiones para seguir charlando, Gustavo, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Tenemos tiempo para hablar y para plantearlo. Pero, en definitiva, el objetivo es este, digo, conciliar diferentes sectores y tratar de apuntar a una colonia carolla que, ¿cómo está hoy? ¿Cómo la ves? Con muchas necesidades. La gente reclama muchas cosas. Lo vemos en cada barrio, en cada lugar que nosotros caminamos. Por eso creo que tenemos que hacer proyectos serios, sustentables en el tiempo. Un poco lo que decía Fonsi, de involucrarse con los independientes. Nosotros tomamos la decisión de poner en la lista del Tribunal de Cuentas a comerciantes y a productores, no por un capricho, sino porque también queremos, como futuro gobierno, que quienes están en el sector productivo y comercial, que son muchas veces los que pagan mucho los impuestos en las tasas municipales, auditen y sepan en qué se gasta cada peso. Bien. Por eso le hemos dado ese espacio del Tribunal de Cuentas, porque para asesores están los técnicos, pero para que ellos tengan información no tengan que andar suponiendo que se gasta tal cosa o tal otra. Queremos que esté bien transparente y que sea el sector comercial y productivo el que conozca en qué se invierte cada peso de la municipalidad. Bueno, van a quedar preguntas y lo vamos a hacer para otra oportunidad. ¿Qué es cierto de que antes al faltar las calles hay que hacer las cloacas primero? ¿Hay presupuesto? Por eso planteamos la Doquín, porque la Doquín sí se puede, luego hacer las cloacas porque no hay que romper. Si yo hago pavimento común, después tengo que romper y el gasto es doble. O sea, la prioridad es primero el pavimento, la Doquín en este caso, y después gestionar cloacas. Sí, la cloaca hay que gestionarla en Buenos Aires, uno conoce el tema, y si hay que hacerlo con la Cooperativa de Servicios Públicos, que es el ente idóneo y capaz de llevarlo adelante. Bueno, simplemente un anticipo, doctor Brandán, y chicos, gracias por acercarse, y no va a faltar la oportunidad para seguir charlando, muy amable. Gracias por el espacio, Chucho. Proyecto Caros, entonces, acompañándonos en esta mañana 11 con 5 minutos. Deja tu mensaje, foto, video o audio al WhatsApp de la radio, 1548-5904. Si tenés fijo, deja tu mensaje al 400939-interno-105. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más no tengo resto soy solo esto barro no más no tengo nada no lo merezco vos no me tengas piedad será solo mi torpeza o será mi forma de andar no pude seguir tus pasos me fui cayendo a pedazos solo quedaron retazos y no los pude juntar no lo merezco y no lo merezco